Dime si quieres que sea un amor verdadero Ay que me pongo colorada Dime si piensas que viene un amor sincero Ay que me deja calor Ves que la vida no viene al revés Cuando piensas que puede ser Te da la vuelta otra vez ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Dime si quieres que sea la niña bonita, ay que me pongo a colorar Dime si quieres que sea tu linda chiquita, ay que me deja colorar Ves que la vida no viene al revés, cuando piensas que puede ser, te da la vuelta otra vez ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero que me quiera, no te quiere como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero que me quiera, no te quiere como quiero que me quiera ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero que me quiera, no te quiere como quiero que me quiera Como quieres que te quiera ¿Cómo quieres que te quiera ahora no te quiero como quiero que me quieras?